Y eso es así, o sea, no te vas a encontrar al campeón del mundo en Champion 2, pues ya está. O en, o en, yo que sé, en Diamante, o en Gran Champion 2, no, no está. Eh, hostia, hablando de campeón del mundo. K-Dog, triple campeón del mundo en mi equipo. Eh, se vienen partidas con el K-Dog. Estarían, uy, se me ha quedado ahí debajo, un poco raro. Vale, contra Atou, vale, Atou es muy buen jugador, eh. Tiene muchos más puntos que yo y que K-Dog. Cuidado con Atou, y por lo demás estaríamos bien. Chavales, el triple campeón del mundo en mi equipito, eh. Cositas. Ahora, ahora, justo lo digo. Oye, de verdad, soy el p*** de los timings a veces, eh. O sea, no tiene sentido, en plan, digo una cosa y sucede, tío. Tabulo un momento para enseñaros una cosa y me encuentro partida, en plan, siempre es lo mismo. O sea, wow. Tengo que ver, a veces lo de los timings es otro mundo. Buen BAM para aquí. Muy bien de K-Dog, eh. Es gol, 100%. Tengo que asegurar y ya está. Me la llevo recta. Ganamos el balón al primer compañero y K-Dog peta el segundo perfecto. Se nota un montón el macro game, eh. Con un compañero así. Así que lo tenemos. Venga, va, eh. Esta partida se tiene que ganar. Tiene reset. Lo sabía. Sabía que me iba a hacer esa. Había que esperar un poquito. Voy a caerme por la izquierda. La voy a poner a medio para él y tiene free shot. Hace un fake. Increíble. Eso es, tío. Joder, qué gusto jugar con K-Dog, tío. De verdad. Qué buen ahí, eh. Buen pasamedio. Y buen tiro haciendo fake para que entre seguro. No arriesga. Hacen fake. La tiro arriba. Ahí está. Adivinamos el fake. Otro gol. Increíble lo que está sucediendo. Otro golito de saque. Se ha visto muy claro que hacían el fake. No sé qué ha pasado. Buen disparo. Gracias, bro. Gracias, K-Dog. Así que vamos a ello, eh. Se tiene que ganar esto. Bloqueo por aquí. Y le dejo ir a él y yo me voy para atrás, ¿vale? Le decimos al K-Dog si quiere hacer equipo. Podría estar divertido, eh. Jugar con el K-Dog. Podría ser la play, eh, chicos. Vale, voy a esperar aquí atrás. Entonces, no... No sé si va a querer jugar en equipo. Pero no por nada, eh. Porque él... Su flow de streaming es así. O sea, él juega solo y... Y se ríe un rato ahí con el chucha. Tranquilamente. Cómodo. Es el streamer más grande de... De Rocket League. Tiene 7000 viewers por directo. O 8000 o 6000. En plan... No tiene ningún tipo de sentido lo del K-Dog. Es que triple campeón del mundo. Y encima es buen streamer. O sea... Con la cara. O sea, tiene todo este pago, eh. Te lo digo. Voy a aguantar aquí atrás. Vale. Buen corte aquí. O sea, es literalmente lo que cualquier persona le gustaría aspirar. Buen parada. Buen parada ahí. Literalmente, llegar a campeón del mundo de un videojuego. Que en el que te esfuerces. Él ha llegado tres veces. Y ser un buen streamer. Y él tiene 7000 viewers. En plan... ¿Sabes? Tiene... Tiene ambos lados que le gustaría a cualquier persona. Voy a intentar bloquear aquí. Ahora le va en peo y es open. Vale. Bueno, uno contra uno. No tenía ángulo de tiro. Buen flick aquí. Para marear. Eso es. Qué bien, Kado. Tío. El tiki-taka, eh. Ahí está. Buena partida. A ver si nos iba. Bro. Bro. Llamándole bro. A ver si quiere jugar. Es que quería escribir rápido. A ver si quiere jugar. ¿Se viene gameplay jugando con el campeón del mundo? ¿Se viene gameplay jugando con el Kado? Let's go. Tío. ¿Cómo de loco sería? Es que esto ya es muy imposible. Pero ¿cómo de loco sería conseguir que Kadov se viniese a un torneo de 3 para 3 con Franketti conmigo? ¿Cómo de loco sería? Pero es que el problema es que eso ya es el... Eso es muy de noche y él ya hace directo. Y su directo consiste en jugar Rankettes de 2 para 2. Voy a esperar en medio. Va a hacer doble. La tiro por ahí. Bloqueo. Eso es. No. Venga. Corre. ¡Espérate que funciona! Que funciona. No me lo creo. Me voy a quedar por medio. Vale, no. Me voy a ir al nitro izquierda. Que le van a rushear. Ahora en cuando la pueda poner medio. Ahí está. Ya voy yo. Vale. Nos lo hacemos aquí, eh, chavales. Confíen. Eu confío. Madre mía, el reset, eh. Más pochondrón imposible. Cuidado tarde en bajar, eh. He hecho mal el salto. Lamentable. Ay, me petan. Todo... Ah, le bloquean. Ay, no me tienen que haber petado. Es culpa mía. Voy yo. Pero K-Dop está en stream. ¿Cómo? ¿Está jugando en directo el K-Dop? No me lo puedo creer. Pues bueno. Juelazo. Es que se lo asumí ya, tío. Es que no entiendo nada, tío. Qué buena, bro. Es que, chavales. Llevamos... O sea, mi vídeo más viral en TikTok fue jugando contra K-Dop. Y ahora, literalmente, estamos jugando contra el K-Dop. Es que no entiendo nada. Vale, bloqueo medio. Qué buena. ¿Otra? Me voy a quedar por izquierda. Redirect. Es buena. Es bonita, es bonita, es bonita. Voy a esperarla aquí. La dejo medio. Vale, no, no está, no está. Voy a ponerla a medio otra vez. ¿Puede ser free shot? Vale, salta uno de ahí. No es free shot. Se ha chocado. ¿Puede ser gol? ¡Eso es! ¡Ahí está! Bien esperado, eh, chavales. Sabía que no le iban a despejar, tío. Eso es, brother. Qué buena. Voy a hacer vanplay, eh. Se lo pongo por el chat. Venga, eh. Vanplay. A ver si se ha dado cuenta. Eso es. Dime qué gol. Ahí está. Ejemplo de vanplay española con el mejor jugador del mundo, ya. Es que ya este tío es el 3x campeón del mundo y el campeón de mi corazón. Voy a aguantar detrás. Es Murfland SSL. No, literal, eh. Estamos jugando de locos. Vale. Ah, se la llevan el saque. Creo que es gol. Oh. Sabía que podían hacer gol, eh. Súper raro, pero ahí fue al pixel, tío. Vale, voy a ganarla ahí aquí. Voy a meterle un pepo a pared. Espero a que rebote. Voy a ir a petar al parca. Eso es. Hago tiempo. Está bien. Y roto hacia atrás. Me viene a petar. ¡Ay! ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer la panocha, tío. No me puedo creer. Va, va, va. Hay que defender mejor, VK, tío. No puedes permitirte fallar, tío. Venga, va. Bloquea al Keido. Me ha llevado por aquí. Me ha llevado hacia arriba. Me ha llevado hacia abajo. Me ha bloqueado bien, eh. Uy. Vale, buen corte aquí. Voy a rotar completo yo. Que no hay nitros. Me da miedo ir a cada balón. No quiero trolear. ¿Pero qué es ese tiro? ¡Ah! Keido, que acabas de parar. Mi rayo. Mi rayo, que acabo de parar. Voy a intentar bloquear aquí. Vale. He conseguido ser de utilidad en una de cinco jugadas. Me gusta. Vale. Madre mía, lo que acaba de parar en la línea. No tiene sentido. Voy a esperar. ¿Qué va a hacer? Pasa medio. Vale, ya va a Keido entonces. Eso lo cubre él. Yo cubría Backport. Muy buena. Es que aquí tú cubres una cosa y tus compañeros cubren la otra. O sea, es magnífico. Bueno, tus compañeros. El tipo de campeón mundial sí que te la cubre, la verdad. Vale. Voy a dejársela aquí rectita. Ah, vale. Me va a bloquear. Vale, que pille ese nitro. Me van a robar todos los nitros. Voy a pillar minis y ya está. Y acompaño con los minis que me quedan. Vale. Buen bloque ahí. Sigue él. Voy a quedarme medio. Y ahora entro con la calma. Vale. A ver qué va a hacer. Va a hacer flick, ¿no? Voy a esperar por aquí. Ah, no he conseguido petar. ¿Otra? Se la hace. Y tiro por la izquierda. Eso es. Buen pase, Keido, bro. Ahí está. Rusheando como una ratilla por debajo. Y me la pasa perfecto. Vale, voy yo, ¿eh? Chicos, se gana. Chicos, se gana esta partida con el Keido. Vale. Voy a bloquear izquierda. Oh, no. Me la ha hecho muy en el saque. He tardado mucho en llegar ahí. Voy a estar atento. Voy a ir mal nitro, pero con cuidadito. Con reojo. Voy a ir a petar. Quería decir, voy a meter un redirect. Así que ganamos este partido. Creo que es forfeit. 5-2, 50 segundos. Se ha hecho aquí perfecto, Keido. Ha visto que iban a entrarle de una. Y yo he ido a petar. Pero es que no me ha dado tiempo a petarlo. Porque ha ido de una, ¿sabes? VK, tranquilo. Estás enfrente de 5.000 personas. Ya. Estoy bastante tranquilo, la verdad. Qué loco.